¡Hola y buenas a todos mis queridos simones! Estamos una vez más aquí en Leviagames. No estoy yo solo, está aquí una voz en off, es Leviator, el traductor oficial de Leviagames, es nuestro especialista en... no me sale la palabra, de esto del extranjero. Vosotros me entendéis, yo os entiendo, todo es perfecto. Bueno, vamos a empezar. ¡Y ya está! WSD para caminar, ratón para moverse, E para interactuar, right click, y E para moverse. ¡Uy! ¿Qué mierda está pasando? ¿Estoy cayendo? ¿No estoy cayendo? JCOM EMO, LZ, 31 años. ¿Método? La asfixia y el volcrimiento. La estática dice, no. Hoy será un buen día. Las 3 y 20 de la mañana. ¿No se puede? Ah, por culo ya la puta alarma. Mis bebés. ¿En serio? Voy a defecar. ¿Eres una mujer? ¿O eres un hombre que es más perro que... Y me ha sentado. ¿No se pueden haber cosas? Hasta ahí llego, colega. ¿Está cortado o algo la imagen? Sí. Espérate. Porque tiene el cuadro de gilipollas. ¿Es el mismo cuadro? Qué fuerte. Voy a cerrar la puerta para que se agarra. Muy rico. Rico nudo. No os puedo apagar ni nada. Un 4, 5, 6, 7, 8, 9... De puta madre. Este hombre tiene problemas serios con... ¿Te ha dibujado? ¿Te ha dibujado? ¿Te puse a ver qué coño le he pasado con el cuadro? ¿No? Me ha dicho que vaya a la cocina, pero que haga, ¿eh? ¿Es Obama? Coño, qué portazo me he pegado. Bastillo. Supongo que... Lo que haría... Vamos a dejar de ser. Vamos por las cañas. ¿Aquí eres las? Ah, que ya lo tenías preparado y todo, ¿eh, colega? Grande. ¿Te creo que hay que iris? Comida... ¿Bombillas, no? Supongo. No tengo que olvidar... No. ¡Recuérdalo! He olvidado... ¿Necesito más pintura? Sí. Me necesito una pregunta. Ah. ¿Podría ser hecho por un hombre, si es así? Vale, eso lo hace. ¿Qué tengo que hacer? Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Y dónde tengo que ir a pescar? ¿Me va a ir? ¡Joder, con el...! ¿Que se masturba mirando el cuadro, o qué le pasa? ¿Qué pasa? Es improbable... Deca elección del cuadro... ...de los años que están ahí... ...no sé. Eh... ¿Qué hay cosas a hacer... ...para la puerta... ...la puerta secreta? Eh... ...la puerta oculta... ...de la habitación... ...segura? ¿Tenemos una habitación segura? Haber cerrado la puerta Así que puedo usar la llave de la casa Apagar las luces Hacer Selfies de estantería Libros Para que no sospeche la gente Mira, el página 2 Este es el formato Este es un formato Este es un formato casual Así es como los libros casuales son Libros casuales son fin No lo entiendo Así es como no son Que tiene más cuadros aquí El enfermo de las narices Se refiere a los libros estos Supongo, porque no hay más libro Miradle portazos en el cráneo ¿Me tengo que comer las gambas? Sacrificada esa ¿Por qué? ¡Pero si le he dicho la otra! Mis bebés Mala Vas a cagar fuerte Porque se ha cagado Se ha cagado bien hasta la cabeza Me da grima esta puta habitación ¿Qué clase de amigo con los besos? Hola guapo ¿Qué estás haciendo? Estoy bien, ¿cómo estás? Estoy caliente Pulsa G Pulsa G para decir que estás Avergonzando de todo el mundo Que ha creído en ti Pulsa H para decir que te importan Los átomos de... Bueno... Los átomos Puf, yo qué sé ¿Por qué no se puede decir que sí? Pulsa G para decir que estás haciendo algo Que vas a hacer algo horrible Pulsa H para admitir Que has... Admitido... Una reflexión sobre ser decapitado por una pala Creo que este hombre está chiflado Y va a hacer algo malo No lo sé Es tarde, pero Estoy pensando sobre Cómo te ganas la tienes Me está haciendo sentirme humedad Envíame tu información del correo Quiero... ¿Quieres verme y correme? Enferma, otra Es una carta para su madre Una carta de suicidio, ¿verdad? Mamá Espero que estés... Suponiendo... O algo así Supongo que está ahí O sea... Sí, supongo Que yo supuestamente Estoy escribiendo Una nota Se supone que estoy escribiendo una nota Hago lo que... No quiero que tú te sientas Estresada Eh... Y con papá... Y dos... Lo siento Tengo que dejarte Por favor, no te enfades conmigo Limpia el microondas Decide qué hacer con el hombre La caja ¿Esta caja? ¿Tienes un hombre metido en el lavavajillas o algo? ¿Quién ha hecho este juego? ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo se abre esto? El rango de los libros también ha sonado El hombre de los libros se abre, no hay que oir ¿Cómo se abre esto? Cansado, 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 el hombre en la caja, me revienta el hombre este como lo abro, pero. Vuelve a la habitación y deja los dos. Le dejo cerrado otra vez. ¡Hola! Es la única forma, ¿verdad? ¿Por qué no me puedo tumbar? ¿Me tengo que matar? Pues me como la paga. La sobrealimento, o sea, como Lisa, es la peor de todas. No se ha sobrealimentado. Te estás descojonando por dentro, cabrón. ¿Me tengo que matar, Revely? Pues nada, chico. Uno más palo yo. Ya tomas por culo. Ah, ahora tengo más. ¿Me dicen nada mal? Se cortó con un cuchillo. Creo. Eso no entiendo. El Lincoln, así que habrá el Lincoln, gana. Ah, que ya he terminado. Pero qué mierda de... ¿Ya está? ¿Willi? Una mierda. Me voy a jugar a minijuegos ahora luego. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué coño? No me ha gustado. Pero que me he matado. Pero qué mierda es esto. No me ha gustado. Punto. Me niego. Hasta el siguiente vídeo.